Procarsa Procarsa nace en 1995 con la ilusión de abastecer los mercados cantonales y carnicerías de Guatemala. Este proyecto lo inició mi papá, como bien decíamos formó un legado y ahora en este nuevo tiempo nos tocó a nosotros como hermanos dirigirla. La empresa se dedica a la distribución de carne de res en canal y libreado. Quisiera agradecer a la red de empresarios indígenas por la oportunidad que nos dieron de participar en Scalop ya que sin este apoyo no hubiéramos podido estar hoy acá. Procarsa hace diferencia por la calidad del producto ya que somos muy minuciosos en esa parte. Siempre ha tenido esa responsabilidad con sus clientes de brindarles carne fresca todos los días sin importar fechas festivas, sin importar las condiciones del día. Nuestra experiencia en Scalop nos ayudó a generar más clientes, también nos ayudó a innovar en otros productos que actualmente estamos trabajando como equipo para poder lanzarlos a supermercados. Como parte de las acciones del programa de Scalop, logramos implementar dos nuevas contrataciones, una en el área administrativa y otra en el área operativa. También estamos creando nuestra parte de fidelización a nuestros clientes, este programa que nos ha funcionado muy bien y hemos venido implementando desde los primeros días en que recibimos el programa de Scalop. También aumentamos nuestra presencia geográfica ingresando a dos municipios y un departamento en Patsún, Chimaltenango y Parramos, Chimaltenango. También estamos llegando ahora al área de Sololá. Estamos trabajando con el equipo, siempre en reuniones semanales, analizando el lanzamiento de los nuevos productos que estamos trabajando. Ya carne empacada en pequeñas cantidades para ser distribuidas en supermercados. Los resultados que logramos a partir de estar en el programa de Scalop fue el incremento de un 15% en nuestras ventas en comparación al año pasado, la adición de nuevos clientes, específicamente 35 nuevos clientes que están trabajando actualmente con nosotros y la reducción en temas de costos, especialmente en el flete, en verdad, en el transporte del ganado hacia el rastro. ¡Gracias!